Compa, compa vean ¿Qué es eso? Vean la ventana compa Es ahora malo No manches Venga a nosotros tu reino Venga, venga, venga No manches compa Buenas noches Compa vean Mediante el fuego Lucifer Demonio de bajo astral Voy a hacer Este juego para cerrar este portal Hola Te levantaron en la mera espalda ¿Quién eres? Sea lo que sea, muéstrate Muéstrate, déjate ver Acércate Sí, sí compa Voy Oiga Vamos a reventarla Hola ¿Quién eres? Cuidado Acércate Liz, compa, compa Para ti ¿Qué pasó Liz? Tumbaron a Liz Tumbaron a Liz Ah, Dios mío Cuidado Pues mi raza De la escuela Ya fue Y Vamos mi raza Vamos a reventarla Vamos a reventarla Compa, me dicen que está en el segundo piso Esa entidad Sí ¿Está bien? Sí, güey, mira Eduardo Mendoza Hola Buenas noches ¿En el segundo piso, bro? Sí Sí ¿En el segundo piso, bro? Sí ¿Más ropa? ¿Se pasa a subir, bro? Sí ¿Qué pasó? ¡Vaya, güey, aquí! A ver, mi raza Vamos a subir Vamos a subir ¿Hola? Escúchenme la mía Escúchenme la mía ¿Te escuchaste? Sí ¿Me escuchaste? Sí ¿Quién eres? Déjate ver Salve la seguridad ¿Hola? Vamos a abrir este poli ¿Hola? Acércate Sea lo que seas Déjate ver Dios mío Demasiado, Luis Demasiado fuerte ya Aguante ¿Qué están hablando? Ahí Mira Ropa Porque aquí vive alguien Dios mío Sí, aquí vive alguien Bueno Compa Es cierto lo que dijo la gente, compa Esa cosa está en el segundo piso ¿Hola? ¿Alguien vive aquí? ¿Alguien vive aquí? ¿Alguien vive? No, compa No hay nadie Hola Aguante Ponte el tiro Venga, compa Dios mío Nada Nada No Ah, no Venga Siempre No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Alguien vive aquí? ¿Alguien vive aquí? No hay nadie No hay nadie Me gustaría de donde hagamos el ritual Para mover energías Buenas noches ¿Hola? ¿Si hay una presencia sobre la entidad? ¿Pasar más de que se ve? Vamos a hacer... Pues hay que ser... Hay que ser gritado Pero el ritual no va a morir Sí, compa ¿Hola? Buenas noches Acércate Vamos Buenas Buenas Oiga, compa ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? ¿Se escuchó bien cerca? Sí, se escuchó bien cerca Bien cerca, compa ¿Se escuchó como suspiro? ¿Se escuchó? Sí Se escuchó feo Hay que compartir amigos Buenas noches ¿Quién eres? A ver, mi raza ¿Hola? ¿Quién eres? Acércate Sea lo que seas Dios mío ¿Hola? Oiga, compa, oiga, compa, ¿dónde, compa? Ah, no, adelante. Ey, sí. Ey, ¿qué pasó, Liz? ¿Qué pasó, chico? Se quedó la huija. ¡No manches! Júntalas, júntalas, júntalas. ¿Viste? Se quebró la... ¿Viste? La traigo en la mano. ¿Viste? La traigo en la mano. Hijo de la jodida. Se quebró la... Ángel Valdez, amigos. ¿Pero cómo se quebró? A ver, júntale ese pedazo. Vamos, está ahí la mano, palacio. ¿Sigue lo que estoy viendo? Ya tallé la mano. Así es. ¡Oiga, oiga, compa! Hola. Oiga. Carajo. ¡No manches! Compa. ¡Uy! Oiga, compa. ¿Quién llora? Oiga, compa. ¿Estás llorando, bro? Sí. ¡Hola! Oiga, compa. Oiga, compa. ¡El viento! ¡Buenas noches! Oiga, compa. El viento. Oiga. ¡Ve, ve, 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 compa. Allá caminó algo, ¿no viste? ¡Gire, gire, gire, gire! ¿Anda alguien allá? ¡Gire, gire, gire! ¡Ahí, ahí compa! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Vamos, compa! A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, corre! 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 Disculpa, tenga cuidado Hola Buenas Sí Buenas noches Sí Hay una señora Es Saúl García, es una señora Caminando, dice Es una señora, sí Dice que es una señora, hay que tener cuidado Oiga Señora ¿Qué hace aquí? Véngase, compa Véngase, compa ¿Qué hace aquí? Oiga, oiga, compa Oiga, compa Compa ¿Qué hace aquí? Compa Compa, vea ¿Qué es eso? Vea la ventana, compa Está una mano ¡Manchif! Mira, mira A ver, mira, mira Métete, métete, métete Amigo, mira, güey A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver quién es. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¡Muévela! ¡Muévela, mujer! La viejita. Mira, mira, mira. ¡Ve, compa! ¡Muévela, mujer! ¡Muévela, mujer! ¡No manches, compa! ¡Muévela, mujer! ¡Dios mío! ¡Muévela! 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 A ver, vamos a ver quién es, compa. Ven, no aguante, compa. Ven. ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Muévela, compa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, compa! ¡Ahí está! Vamos a ver qué mano es, güey. ¿Qué tipo de entidad eres? ¡Déjate leer! ¡Vamos a levantarte! ¡Levanta la aliz! ¡Levanta eso! ¡Levanta la aliz! ¡Levanta la aliz! ¡Levanta la aliz a ver quién es! ¡Levanta a ver quién es! ¡Fíjate quién es! ¡Levanta, levanta! ¿Quién es? ¡No hay nada! ¡Vaya, no! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Levanta la aliz! ¡Levanta la aliz! ¿Pues quién no se puede mover? ¡Muévela! ¿Todo? ¡No hay nada! ¡No hay nada, no lo eché! ¡Bueno! ¿Qué compita? ¡No hay nada, güey! ¡Y está cerrado! ¡Está cerrado! ¿Te fijaste cómo se movió? ¡Sí! ¡Sí! A ver, compa, vamos a rezar para ver si se vuelve a mover! ¡Padre! ¡Uy! ¡Padre nuestro! ¡Estás en el cielo! ¡Santificado! ¡Sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No manches, compa! ¡Ve, güey! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos solo nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas! ¡Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en tentación! ¡Maldíbranos y guérdanos de todo mal, amén! ¡Ira, güey! ¡¿Qué tipo de hoy no eres?! ¡Ira, güey! ¡Venga! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¿Y cómo se jala? ¡Eso es por el aire! ¡Pueda ser, compa! ¡Pero espéreme! ¡Vean cómo se plasma una mano, güey! ¡Vean cómo se plasma una mano, compa! ¿En dónde? ¡Allí! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡Se plasma una mano! ¡Se plasma una mano! ¡Ve, chico, güey! ¡Ve! ¡Agua, Liz! ¡Para el brazo que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Vamos a la cara como en el cielo! ¡Danos a los pan de cada día! ¡Perdona nuestras venzas! ¡Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡Líbranos de todo mal! ¡Amén! ¡Ay, güey! ¡Para el brazo que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a tu reino! ¡No hagas a tu voluntad de la tierra como en el cielo! ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡Líbranos de todo mal! ¡Amén! ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡No nos dejes caer en el cielo! ¿Estaría bien? ¡Eh! ¡A ver! ¡Estaría bien! ¡Hacer el rimón aquí! ¡Bueno, eh! Oye, no, 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 no. Vamos a hacer el motoripal aquí, güey. Hola. No manches, güey. Uy, aquí adentro compa, hay que hacer el ritual aquí adentro compa, ¿Aquí adentro? Sí compa, por lo caliente que se haga. Se fue, dicen que... ¿Qué? Corriendo... Vamos a cerrar. ¿Me cierro? Sí. ¿Dónde pasó corriendo compa? Aquí. ¿Dónde? Pues vamos a hacer el ritual, pero... ¿Aquí? Sí. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver si se mueve. Hálele el ritual, ve. ¿Y si no se suena una vez? ¿Cómo? No se suena una vez. Hálele el día. ¿Aquí le vio que ese ya alguien pasó corriendo? ¿Aquí le vio? Compa, 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 compa. No manches. No manches, güey. Compa. A ver, a ver, a ver. Ábrale, compa. Compa, ábrale, compa. Ábrale, compa. ¿Qué? ¿Qué? Pero es que alguien pasó, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Vente para allá, compa. Aguanta. Qué bueno. ¿Dónde está payaso? Payaso, ¿estás, güey? Aguanta, güey. Dios mío. Pero... ¿Qué onda, compa? Como que anda alguien, güey. Sí. ¿Eh? Sí, la neta, sí, güey. ¿Anda alguien, güey? Se me trabó la transmisión, hija. Sí. Sí. Aguas, compa. ¿No vivirá alguien aquí? ¿Queríamos romper allá, arriba? Mira, güey. Sí. Pazaron tres vasos poniendo allá, güey. No manches. ¿Se metió gente, güey? No manches. No, vente, compa. Sí, güey. Hijo de su madre, güey. ¿Qué hacemos, compa? Salieron tres vasos, güey. Oye, ¿no se van a durar un tres? ¿Qué tiene que ser así? ¿Quién se metería? ¿Ya ves que se veía mensospechoso, papá, güey? Sí, compa. Pues vamos a hacer el ritual. Porque sí, sí, se pasaron corriendo, pasaron corriendo y se salieron, güey. No dicen que sean personas que vivan aquí. Venga. Yo te dije desde un principio que a mí esos chavos no me daban ninguna espina, ¿eh? El Pastoree. Oye. Off'. Hoy. ¿Está abierta la puerta? Sí, compa. ¿Está abierta la puerta? Sí. ¿Ya la cerraste otra vez, no? Ya. Hay que seguir explorando, mi gente. O tú dices, si salimos... ¿Qué onda, güero? Porque... El pedo que no puedas quitar las cosas, güey, a saltar o algo. No, deja las cosas, compa. La vida. ¿Qué dice la gente? Lo que diga la gente, que sigamos. O que le paremos. Pues vamos a hacer el ritual, güey. ¿Y jugar a la ouija? Para ustedes, vean. Porque ya ves lo que dijo la... Las autoridades dijo que sí se mete mucha gente. Entonces también es peligroso porque no conocemos aquí. Ah. Salve. Lo que tú digas, pues... ¿Lo grabaste cuando pasaron corriendo? Se vio, no sé. Pues vamos a... Pues vamos a jugar a la ouija. Voy a hacer el ritual y jugar a la ouija. Y sigamos... Cuando salimos, güey. Sí. Sí, vamos. Toma mucho la cámara, Alex, para que la gente vea. Para que aprecie bien. Porque estoy viendo que la gente dice que la cámara la bajas mucho. Y que la mueves mucho, pues. Por favor. Uy. Uy. Perro, perro. Sí, 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 se escucha un perro. Un perro. Aguas, compa. ¿Qué hacemos? Vamos. Como usted quiera, compa. ¿Qué onda, ganda? Aquí anda un vato, güey. Aquí anda un vato. Liz. Ey, ¿qué onda, carnal? Compa, compa. Revisan allá. Cuidado, cuidado. Revisan ahí, compa. Aguas, Liz. Vete con él, vete con él. ¿Puedo comer? Sí. Limpio aquí. Limpio aquí. Limpio aquí. Pues hay que darle, güey. Que siga. Que siga. Sí. Como que se brincó alguien, güey. Sí, güey. Como que sí alguien se brincó. Ay, Dios mío. Pues vamos a jugar la ouija, güey. Sí. Vamos a jugar la ouija. Buenas noches. Compa. Compa. ¿Alguien vive aquí? A ver, vamos, compa. Véngale. Hola. Vamos, compa. Buenas noches. Es donde andábamos, ¿no? Sí. 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 Vamos, compa. Hola. ¡Hola! ¡Uy! ¿Escuchaste? ¿Tú? Sí, hija. A ver, vamos para el... Habla con las torretas, hija. Habla cuando oiga las torretas, hija. Porque ya las... Sí. ¡Ah, Dios mío! ¡Mmm, compa! ¿Qué es eso, compa? ¿Qué es eso, compa? ¿Qué es eso, compa? Es... Pues no tiene nada, es una mochila que trae solamente una hoja, güey. Pues vamos a cuidar la huija. Y hacer rituales. Y si acá, si vemos, nos retiramos, güey. Porque sí es peligroso, mi gente, es peligroso. Que la gente se brinque. Sí, compa. Audio y video, amigos. Dicen que se vio hace rato, güey. ¿Hola? Sí, güey. ¿Y ahora lo que estoy viendo? Ahora es tiempo a la torreta. Sí, 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 vamos. Pero es que también se saca de una, porque... Yo ya no sé, si tú quieres... ¡Sí! ¡Compa! Compa, Irene, no nos habíamos dado cuenta. Mire lo que hay aquí, compa. Mire, venga. Hijo de su... No lo puedo lavar, ¿verdad? No sé. ¿Cómo no lo puedo lavar? Es un... No. Nada más di que es una calaverita de esas de las que venden en el... El día de dos de... De un animal. De dulce. De una forma de animal. No puedo mostrar. Saludos, Chuyito. Chuyito, piludote. Es una locación muy fuerte. Pues vamos a... ¿Jugamos el agüito o qué? ¿Fueron? Voy, please. ¿Qué pasó para él? Compa, clarito, vi que algo se metió aquí en las... ¿Eh? ¿Dónde la jugamos, compa? Estaré bien aquí, güera. Pues yo diría que sí, aquí... Vamos a jugar, amigos. ¿Cuántas compartidas llevamos? Veinte mil compartidas, gente. Ahí están los sectores. Amigos de Tik Tok. En cuanto empiezamos el ritual. Vamos a cortar. Porque Tik Tok si nos elimina la transmisión. Y ya me pueden quitar el canal. Este... Entonces, vénganse a YouTube como Terror al Máximo. O Facebook como Salamanca Paranormal. O Terror al Máximo. Este... Vénganse en cualquiera de las plataformas que quieran. Vénganse para acá. Vamos a hacer el ritual, amigos de Tik Tok. Eh... ¿Vas a hacer el ritual? ¿O yo lo hago? No sé qué es como... Si quieres, yo lo hago, compa. Ok. ¿Sí? Espérate en su transmisión. Ya vamos. Agarra la transmisión ahora. Sale, Nis. Pues mi gente... Amigos de Tik Tok. Pues mi gracias. Vamos a hacer un ritual. ¿Cuál es el Tik Tok? Vamos a hacer un ritual. Eh... Pues nos afecta, mi gente. Luce. Sí, mi gente. Estoy súper... Miren, allá se ve. ¿Compa traicerillos? Sí. Préstamelo. Ten listo. Así. Y aquí... Aquí descansa el aire. Así. Ok. Ok. En Tik Tok ¿me vas a cortar con el ritual? Bueno, ahorita corto. Amigos de Tik Tok. Voy a hacer el... Voy a abrir el... El ritual. Vénganse a... Vénganse a... Vénganse a YouTube. Ok. O Facebook como Terror al Máximo. O Salamanca Paranormal. Y aquí los espero, amigo. En Tik Tok. Ah, gracias. Lo que pasa es que... Pues... La muchacha pues no sale mucho. En el... En el... En el... A ver... Es mi amigo. Eh... Saludito. Esta me hace mal de aquí. Nada más te traigo la luz. Agárrala, sí. Allá se ven las autoridades. Se llaman... Ay... Sí. Que no se tapa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Me tropecé. Ay... La, la, la. Me enfoca bien acá. Ah, gracias. A todos. Vamos a comenzar, amigos de Tik Tok, con el ritual. Los esperamos acá en... 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 En Facebook. En Youtube. Vamos, mi raza. Eh... Que se dé el apoyo. Eh... Pues estamos... Eh... Pues vamos a... 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 P vraiment... A... 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 Gracias. Saludos. Muchisimas gracias. Saludos. Muchisimas gracias. Ay, mí Storm. Hola, compa. ¿Te fijas? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Oíste, compa? ¿Quién eres? Si hay una presencia de identidad o de energía. ¡Acércate! A ver. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Hola? ¿Eh, compa? ¿No se abrió bien? No. ¿No se abrió bien, hija? Dejélo abro. Dejélo abro. La parte de arriba también solicitamos a ver. ¿Cómo está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Buenas noches. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, compa, aquí lo estoy viendo. Aquí lo estoy viendo. ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mire, compa! ¡Mire, mire, mire! ¡No manches en la pared! ¡Vean! ¡Compas, en la pared! ¿Por qué, compa? ¡Vean! ¡Mira la pared! ¡Mira, compa! ¡En la pared está saliendo! ¡No manches! ¡No manches! ¡Pues vamos a jugar a la huella, güera! ¡Y la dejé adentro! ¡No! ¿Dónde está la huella? ¡En el cuarto! ¿En cuál cuarto? ¡En la dejé adentro! ¡No voy por ella! ¡Yo voy por ella, Liz! ¡Ahí voy! ¡Hola! Aguas. ¡Acá está! ¿Qué pasó compas? ¿Dónde está esa cosa? ¿Eh? Dios mío. ¿Se asomaron compa? ¿Se asomaron aquí, aquí, aquí atrás de la puerta? ¿Aquí atrás de la puerta compa? ¿Se sigue mirando? ¿Se sigue mirando? A ver, compa, a ver. ¿Quién está ahí atrás? No hay nada. No hay nada. Suéltale, suéltale, suéltale. Mira, mira cómo la jalan. Mira. Mira, 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 mira. Dios mío. Mira, mira, compa. Pruquísima. Carajo. Ay, Dios mío. Compa, aquí la jugamos, a ver. La gente dice que hay alguien. ¿La gente dice que hay alguien? Pues. Mire, compa. ¿A verdad? Dígame. La gente tiene la última palabra. Si la gente... Oye, oye. Escuchen cuartes arriba, güey. Dígame, dígame. Si la gente vio a alguien, es porque hay alguien conmigo. La gente nunca se equivoca. Carlos Pérez dice, es el aire. Cienes a Lucifer. Ya estoy viendo que hay alguien, porque tienen rato diciendo que hay alguien. Pues vamos a cantar a la luz, para cumplir el reto. Es para hacer una videollamada, para platicar conmigo. Es como para hacer una... Ay. Para... Uy. Uy. ¿Qué, compa? Tiene la puerta, güey. A ver, a ver. No mames, güey. Hola. No, no, no. No, compa. No. No, compa. ¿Hay alguien ahí adentro? ¿Hay alguien ahí adentro? Nada, compa. Vámonos. ¿Vámonos? Oiga, compa. Oiga. Putísima madre. ¿Se marcaron? No, mami, yo no hago teléfono. O sea, se trae un teléfono, pero no. Es el tuyo, el que está sonando. Cuérdalo, o sea. Apágalo. ¿Se marcaron? ¿Se marcaron? Víjale todo. No, no, no. Dios mío. ¿Viste, compa? Sí. Hay que jugar a la Ouija, güey, y virnos, güey. Ya tienen rato diciendo que hay alguien en la puerta y no leen los comentarios. Compa, me dicen que hay alguien en la puerta y que no leemos los comentarios, güey. ¿En cuál puerta, amigos? Está una, dos, tres. Ay, Dios mío. Dios mío. Como que hay gente allá atrás, güey. Sí, compa. Como que hay gente allá atrás, güey. ¿Quién sabe qué está pasando, compa? En la que señalaste, compa. ¿Cuál? En esta hay alguien, güey. En esta vieron a alguien, güey. ¿Aquí? Sí. Mi gente. ¿Qué? ¡Cabraco! ¡Venga, ve! ¡Ay, mira, mira! ¿Qué pasó? ¿Escucharon? Sí. Seguro que hay gente dentro de la... Alberto Cortés. ¡Compa! Alfredo Cortés dice, tengan cuidado. Es un radio, no un teléfono. ¡Compa! ¿Es un radio? Sí, güey. ¿Pero si estaba dentro de un teléfono? Dicen otros, es un carro. Hay alguien que trae chamarra negra y está vivo, estaba en la puerta. ¡Compa! Comente, pero porque sí. Dice la gente, también, que viene escuchando un radio. Dice otro. Ross Bryan, es una niña. Amigos, yo ya no sé ni qué pensar, amigos. ¿Cuándo? Compa, dicen que era un charro. ¿Eh? Dicen que era un charro negro viéndonos. Pues no sé. Pues hay que jugar a la uja. Compa, pero ¿sabe qué, compa? ¿Eh? Hay que jugarlo allá, güey. Es lo más pesado, güey. Ha sido lo más pesado ahí. Es lo más pesado ahí, güey. ¿Y si lo jugamos donde está? En el rato, la gente diciendo que hay gente, que hay gente, que salgase, salgase. En el rato, diciendo que hay gente, payaso, salgase, salgase. Hay gente.